Arremango Tengo pocas veces, vengo los amigos contados Con los dedos de una mano Los cuento y me están sobrando Tengo amigos de parranda, son los que no se han rajado Y en los business y negocios Todo el mundo me respeta En los antros y en las fiestas Todos me toman en cuenta Plebitas y carros nuevos Tengo ranchos y avionetas Todo está bien controlado Pa' que salgan bien las cuentas Soy malandro y no lo niego Porque esto es la nueva era Y recuerda y se va Esto es la nueva era Y nada por que diga todo por exceso Y así suena conmigo y pariente La vida me ha dado todo Gano dinero y mujeres Que más le pido a Diosito Sin disfruto de placeres Tengo todo lo que quiero pues Así con mucha suerte Y en los business y negocios Todo el mundo me respeta En los antros y en las fiestas Todos me toman en cuenta Plebitas y carros nuevos Tengo ranchos y avionetas Todo está bien controlado Pa' que salgan bien las cuentas Soy malandro y no lo niego Porque esto es la nueva era ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.